hola amigos como están espero que estés súper bien hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal pues hoy vamos a hablar acerca de las gallinitas como ustedes están viendo ahí vamos a hablar sobre anímate a criar gallinas en tu casa o el lugar donde vives sé que muchos ya se animaron a criar gallinas y eso es bien interesante bien importante y les quiero dar este felicitar a las personas que ya están creando gallinas a las personas que aún no se animan a criar gallinas mi persona les invitan este mundo de las gallinas te puede ayudar uno económicamente pero no digamos tanto pero si te puede ayudar un poco no no digamos que te vas a volver este millonario ni nada de eso pero si vas a sacar ingresos desde casa ya que las gallinas vas a crear en casa y aparte no son mucho gasto no son como que tienes que saber las enfermedades nada más tienes que cuidar de las enfermedades por ejemplo siempre hay este en algunos lugares hay este animales que podrían este dañar a tus pollitos cuando es gallina ya no creo porque ya se pueden defender pero cuando son pollitos como que todavía son son o sea están en peligro no hay peligro de todo a este tamaño ya se pueden defender la primera el primer mes nada más es lo que tiene que ser primordial con su cuidado así que tengan mucho cuidado con eso si crían se animan a criar no duden en escribirme ustedes saben ya tienen mi número de whatsapp pueden escribirme para cualquier consulta cualquier duda estoy respondiendo nada más mi recomendación es que tampoco te excedas como tampoco te excedas con a criar muchas gallinas ahorita ustedes saben económicamente ha subido bastante así que te recomiendo que te pongas a criar 30 50 por esa cantidad no espero que me hagan caso y me digan en los comentarios y no importa si tienes 5 4 2 gallinitas lo importante es empezar no a veces uno no quiere para ganar dinero no quiere para la propia casa para consumir los huevos que son más ricos para la propia carne entonces también es súper bueno criar gallinas aparte de que te distraes un montón dándole de comer alimentándole no así es amigos espero que me hagan caso y quiero leerles en los comentarios si van a criar gallinas si se van a animar y pues mi persona les da un saludo final y que nos apoyen enviando un anuncio muchas gracias